¡Hola! ¡Jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque ha llegado el Ragnarok a PC. Estamos en God of War Ragnarok, un juego que ya sabéis que subí cuando salió en Playstation Playstation 4 ya que la 5 no la tengo y tampoco me es muy necesaria. Y vamos a resumir un poquito bueno, lo que pasó anteriormente, en la anterior entrega que por cierto tenéis pues subí, me pasé el juego como 6-7 veces, una locura me encantó muchísimo muchísimo, lo disfruté un montón el God of War y bueno, vamos a recordar un poquito a ver qué es lo que pasó La madre del chico ha muerto. Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, hazme caso Es una casa Freya Qué guapo Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre, pero la verdad es que yo nací Dios y tú también Podemos hacer lo que queramos Siempre tiene consecuencias matar a un Dios Madre Aparta Kratos, esto no tiene nada que... No, no, no Mi niño Mi querido adulto de niño Es madre Mira Madre era una gigante Yo también lo soy Pero queda una cosa que no entiendo Los gigantes me llamaban ¿Loki? Sí Te responderé otro día Te responderé otro día Pues ese día ha llegado Ha llegado Y aquí estamos Una vez visto esto Vamos a crear nueva partida Y Quiero God of War Vamos a jugarlo en la máxima dificultad Voy a sufrir un montón Dejadme en los comentarios Si queréis alguna cosa especial De ajuste en este juego Yo que sé Los subtítulos Que los he quitado Para mayor inmersión O si queréis que incluso Lo hagan en directo Que no sé cómo irá Y bueno Vamos a ello Quiero God of War Este modo de dificultad Solo está disponible De empezar una partida nueva Si reducen la dificultad Durante la partida Se bloqueará Esta opción ¿Seguro? Segurísimo Bueno Luego Cuando nos dejen un poquito De tiempo libre Os comentaré Todo sobre el anterior juego Para que tengamos Un poquito conocimiento Sobre los personajes Que van a venir En esta segunda trama Y bueno De momento Estamos con la bolsa De cenizas De Faye Faye Que es la mujer De Kratos La nueva mujer Aquí en el país nórdico Y que bueno Murió ¿No? Nos dijo Que teníamos que lanzar O expandir sus cenizas En la montaña Más alta del mundo Y al final Esa montaña Era la de Jotunheim Un reino De los gigantes Y es que Allí nos dimos cuenta De que La mujer Era una giganta ¿No? Así que Bueno Kratos aquí Un poco rayado Entiendo Por todas las cosas Que Ella no le contó Porque es que Además Faye Era como una especie De gigante Profético Algo así Así que nada Pues A preparar flechas Para el chiquillo A Treus Loki Que igual Que igual ya de chiquillo Ya no es tanto Ha crecido un poco Recordemos que Tras el juego Llegó un gran invierno Por matar a Baldur Que es el Fimbulbeter Un invierno Que duró Tres años Y ahí vemos Bueno A Loki Aunque yo le voy a llamar A Treus Ya por cariño ¿Hambres? Je ¿Y ahora qué? A casa La tormenta Empierrada Las prepararé Como digo En principio No voy a poner Subtítulos Ya que voy a estar O voy a intentar Estar callado Para no pisar La voz De los personajes De todas formas Yo creo que Tendrán un buen Volumen He bajado un poquito El volumen De los efectos Y de la música Para que tampoco Pisen Y bueno Que ganas Fíjate El hacha Con Con las runas Y todo Han pasado Tres años El chaval Ha crecido No sé Cómo habrá Cambiado La relación Habrá Muestras De Cariño Seguirá siendo Seca Y tosca Más estilo Militar De momento Bueno Sabemos que Kratos Y el chaval Están ahí Simplemente Preparándose Para el Ragnarok Que es eso Eso es Importante Esa esfera No recuerdo Lo que hice Las runas Eso lo tengo En un vídeo Y por supuesto Se la esconde Al padre Creo que Significa Hatti Ya sabéis El lobo Que perseguía Scully Hatti Eran los lobos Que perseguían Al sol Y la luna Sobrevivir Al cymbul Better Se ha iniciado Controlo A los perretes Vale Usa R Para Mirar alrededor He jugado La primera Horita Y en Madre mía Como me ha puesto De cachondo Fenrir Está Bastante Enferno Patreus Si Pero Ayer estaba Un poco Mejor Aunque Luego Ya no Pero Si sigue Comiendo No me Daré Por Vencido Fenrir En la mitología Nórdica Era un gran Lobo Que de hecho Se cargó A Odín Creo Es ella Es ella El símbolo Está cerca Aparta Vamos 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 Tenemos vida Gente No iba a rendirse Así como así Nunca lo hace Atento Nunca lo hace Vale Cuidado Pequeños obstáculos Esparta Hombre Vamos Vamos Seguimos Se convierte Se convierte En águila En la chiquilla Vamos Corre Bien Esquivado Sí, sí La veo No el niño ¿No? Vamos 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 Seguimos Chaval Tenemos que llegar A casa Corre 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 Y sigue Pero bueno Vamos Kratos Buena ¿Dónde te obligues A hacerlo? No estás Vale, vale Llegamos Fíjate Los árboles Vámonos 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 Madre mía Con No he aprovechado La oportunidad Con Freya No No Supongo que Matar a Valdur Trajo el Fimbulwinter Desde aquel día No ha dejado De nevar ¿Crees que va A mejorar Algún día? Algún día Pero aún Nos queda Lo peor Debemos Ser fuertes El Ragnarok Nos queda Y si hay que ser Fuerte No Lo siguiente Venga 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 Déjamelas Voy a por el Cielo Voy a por el Cielo Vamos, vamos Bueno Ya lo hace Atreus ¿No? Eso me gusta Un Atreus ya Más maduro Y también Más consciente Madre mía Madre mía Tío Que ganas De verdad Que malditas Y ganas Y siempre dice Hola Atreus Fenrir ¿Estás bien? Fenrir Ahí está No pasa nada Estás bien Se ha hecho mierda Yo también Te he echado De menos Y la comida ¿Tienes hambre? Venga Chico Tienes que comer Come Es Muy grande Cógelo La copia La copia Atreus Ya está llegando El momento Tienes que estar Preparado ¿Para qué? Aún come Quiere vivir Se muere Eres muy bueno Y muy valiente Rápido y fuerte Ahora debes descansar ¿De acuerdo? Yo estaré bien Deja de aguantar Tienes que irte Sofna No Un A stra ¿Tienes que me Algo Algo Sofna Sofía. ¿Qué? Entrena. ¿Qué? ¡No! Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando. ¡Siempre! ¡Y nunca basta! ¡No quiero esconderme más! No nos escondemos. Nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo. Vamos. El tiempo se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora. Eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí. Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. No pienso permitir que te enfrentes a los dioses. Yo no quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. Ninguna. Ninguna. Y nunca lo sabré. No. Te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? No. 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 A Kratos, cojones Tú lo deberías entender Que has enterrado toda tu familia A tu hermano, a tu madre A tu, bueno, a tu padre Hay que entrenar Pero también hay que descansar, tío O sea Entrenar cansado no sirve Vaya Reconocería esa expresión taciturna En cualquier sitio ¿Quieres contarle lo que ha pasado? El lobo ha muerto Ay, no No, Fenrir, no ¿Qué tal lo lleva el chico? No, muy bien Ahora va a enterrarlo Maldición De acuerdo, hermano Buenas noches Y apaga una vela solo La verdad que no me acuerdo Más allá del enfrentamiento Que vamos A tener dentro de poco No me acuerdo apenas Me acuerdo Me acuerdo de algunas cosas En concreto Pero poco Muy, muy poco En fin Dependerá también De que lo siga subiendo al canal Espero que os moleste a calidad Si veo que hay apoyo Comentarios Likes Y estamos soñando Con ¿Vienes conmigo? ¿Cómo se ve? Madre mía, tío Y lo bien hecho Está el juego Y esta es Faye Venga Vámonos ¿Estás listo? Andas como si llevaras a Ymir Sentado en los hombros La cacería es tuya Yo te sigo Muy bien, Cascarradias Ymir el primer gigante Una muerte reciente Si no me equivoco O ese es el del cincel Si, no ¿Quieres que descifre tus gruñidos? Dime lo que piensas Seguimos a un depredador Si Un lobo Es un depredador Es el orden natural De las cosas Tus palabras son erróneas ¿Cómo? Shhh Shhh Acércate lentamente No pasa nada, pequeño Queremos ayudar Si no puedo ¿Verdad? No, no No Venga El lobo enfermo Que vimos más allá De nuestro símbolo Acabó entrando Tal y como dije Debimos actuar No era asunto nuestro Ahora sí No es necesario Que un problema Deba llegar hasta nuestra puerta Para afrontarlo Si tenemos la capacidad De reducir los daños Actuemos No podemos escondernos Sin más No nos escondemos ¿No? ¿Tú crees que no? Prevenir antes que curar Kratos Para Kratos ¿Quieres que coja ese? Buen chico Buen chico Buen chico Como si fuera un perro Tú Buen chico Buen chico Kratos Buen chico Por aquí Ojo El lobete En toda la calva Buen chico Buen chico Buen sueño Buen sueño no andará lejos bueno, estoy siendo de noche así que vamos a buscar al bueno de Atreus Bercodice, mira, aquí tenemos a Mimir tenemos a Fenrir, a Faye, bueno Fenrir quiero saber un poquito cómo hemos encontrado a este lobo y bueno, ha muerto, ¿no? ha tenido poca actuación aquí el lobo Fenrir lleva ya un tiempo en declive Atreus le tiene mucho cariño al animal y aún no es capaz de aceptar que se está muriendo en el pasado le habría dicho que cerrase su corazón ante esta pérdida pero ya ha soportado demasiado percibo la compasión en su corazón y estoy orgulloso del hombre en el que se está convirtiendo pero debo hacer que se centre para que esté preparado para los días oscuros que se avecinan para el Ragnarok vale, todo este diario es nuestro, es de gratos tenemos a Faye también dibuja el colega ha pasado mucho tiempo desde que Faye nos tejó y esparcimos sus cenizas desde el pico más alto de Jotunheim ella había planeado el viaje pero ninguno de nosotros estaba preparado sueño con ella y con la vida sencilla que perdona y con la sencilla vida que nos comaba estando juntos ahora mi deber está con mi hijo pero sigo teniendo muchas preguntas para ella hay tantas cosas que sigo sin entender percibo atisbos de ella en Atreus y me hacen sonreír pero me perciben las mismas preguntas mientras intento guiarlo por su camino está concentrado en la persona que quiere ser y aunque cada vez es más difícil mantenerlo cerca doy las gracias por poder continuar el viaje con él por el momento ya sabemos que una de las cosas que vio Kratos fue su futuro en el que él moría pero bueno, ya veremos Specky y Svana estos son los lobos del carro no hace mucho rescatamos a una manada de lobos de unos saqueadores en el lago de los nueve a pesar de mis advertencias Atreus decidió ponerles nombre contar con estos dos con estas dos para tirar del trineo nos ha facilitado bastante el transporte y por último tenemos a Mimir ha vivido con nosotros desde que volvimos de Jotunheim he conocido a pocos a quien pudiera considerar amigos y mucho menos a quien llamar hermanos pero he terminado confiando en la sabiduría y el consejo del hombre vivo más listo además es compacto y no consume recursos valiosos sí, la verdad es que es bueno mira, y aquí tenemos esto es importante tenemos a Freya que esta es la que nos ha atacado en el principio la cual se convertía en un ave Freya sigue persiguiéndonos en busca de venganza por la muerte de su hijo Valdur no quiero luchar contra ella era mi amiga pero si no me deja otra salida me defenderé no le veo un final pacífico a nuestra situación por supuesto como hemos visto Kratos no quiere hacerle daño así que simplemente se defiende y ya está pero es que en algún momento va a tenerle que hacer daño como esta se pase y tal que entiendo que esta tampoco va a querer o hemos visto que no ha atacado a Atreus porque realmente Atreus no es responsable de las acciones de su padre ella está más enfocada en Kratos además le tendrá cierto amor-odio porque como digo han sido por así decirlo amigos pero claro cuando Kratos se cargó a este tío a Valdur pues claro imagínate ese amor se convirtió en odio y tiene que ser amor o amistad como quiera llamarlo se convierte en odio y eso es un poquito como más potente como que se multiplica en fin Valdur no me arrepiento de la muerte de Valdur si le hubiera permitido matar a Freya jamás habría abandonado su búsqueda su destino habría sido el mismo no espero que Freya acepte lo que pasó como algo necesario lo más probable es que nos persiga hasta que uno de los dos muera y es que es verdad al final Valdur estaba mal de la cabeza ¿por qué? pues porque no sentía nada ni dolor ni nada ya que Freya por temor a la profecía donde se decía que Valdur iba a morir pues ella lo encantó por así decirlo para que no pudiera morir excepto con una especie de no me acuerdo ¿no? de flecha mágica la cual pues al final sin querer pues consiguieron y acabaron con Valdur ¿no? por cierto Valdur obviamente quería matar a Freya porque fue la causante de que él no sintiera nada al final se puede llegar a comprender este villano por así decirlo que la verdad que está bastante guay porque tiene su motivo ¿no? y su locura su tormento imagínate que no sientes nada estás vivo pero no sientes nada puede ser bastante tormentoso ¿no? Magni y Modi estos son los hijos de Thor también nos siguieron durante nuestro viaje Magni era fuerte pero arrogante hasta el final es el de la derecha con la espada esa grandota y Modi resultó ser un cobarde pero me apiade de él en el último momento parece que el perdón no se estila mucho entre los dioses a Esir así que imagino que las consecuencias de la sangre que hemos derramado aún están por llegar al final Modi el de la izquierda más pequeñajo pues se largó tal y su padre Thor pues le pegó una paliza volvió y al final Atreus se lo cargó prácticamente ya estaba muy mal herido así que como si hubiese muerto por las heridas de su propio padre el padre que por lo que sabemos del anterior juego Thor es un enfermo de la guerra es el dios de la guerra de aquí de este país nórdico vale a ver por aquí Atreus no ha podido ir de hecho siendo inteligente fijaos exacto de todas formas tiene que haber por aquí o se ha ido por ahí o se ha ido por el otro lado aquí que tenemos no creerás que estaba entrenando en mitad de la noche no no tiene sentido pero aquí vemos un poquito el entramiento claro venido no hombre al final intentar centrarse en el entramiento o en el trabajo cada uno con sus movidas no mira ahí tenemos una puerta pero obviamente estas pisadas tienen que ser de Atreus así que esto que es esto no lo ha abierto nadie tampoco hay huellas por aquí vale pues vámonos por esta por esta parte veamos huellas que van al río congelado van para acá es probable que lo enterrará ahí ahí y por aquí obviamente también pues no ha salido parece que encendió un fuego junto a la perrera compadeciéndose de los demás cachorros pasó por aquí turbiente parecías más inquieto que de costumbre pesadillas sueño con el pasado casi cada noche sobre los días negros de Grecia no es como si Fey estuviera intentando decirme algo no querrás decir que hablas con fantasmas otra vez hermano no vale tenemos opciones bueno esto ya lo he tocado yo venga vamos a darle vámonos esto que es di lo que piensas hermano las huellas se acaban aquí ojo no no tenemos compañía y en máxima dificultad vamos a pegarle de ostias madre mía pero esta gente aguanta o vamos muere epa ostras es verdad que suben de nivel bueno hasta luego alguien más a la izquierda más saqueadores vamos contra la pared contra la pared vamos otro más por ahí ostras chaval bueno 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 que me han quitado un tercio de vida loco ostras vale vale ese va a estar más fuerte no pasa nada trae para acá buena bueno empezamos a volar empezamos difícil no deberían estar tan cerca uff habría que ver cómo está el símbolo protector hay un árbol más adelante no bueno 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 esto empieza a complicar dete pero no me he visto tan mal uy eso explica lo de los intrusos qué ocurrió aquí y esto un oso vapuleado ¿por qué? un oso más grande herido luchando destrozó el árbol hay que buscar a Atreus sí entre las bestias y los saqueadores habrá encontrado un refugio sigamos el rastro aparecerá ok y el árbol es este ¿no? entiendo o cuál no, no porque este tiene mucha nieve no creo que haya sido ah o ha sido ese el árbol no sé cuál ha sido el árbol realmente o ha sido este a lo mejor ha sido este ¿no? tiene más sentido que haya sido este pero como no veo ninguna marca ni nada bueno no sé vale la sangre continúa por aquí así que vamos a ello madre mía estamos ahora persiguiendo al oso grandote ¿no? en principio debemos dar un rodeo y se largó por aquí bueno pues nada por ahí parece que es vale vemos que hay aquí primero por aquí no daremos con él busquemos un rastro de sangre uuuh mira los bichejos estos a ver modo foto eh ocultar mira, mira, mira mira que bichejo que bonito ¿no? una araña una especie de araña rara ¿no? fuera mola vale, mantén pulsado para sprintar ya, ya gracias pero ya lo sé vale vamos a intentar pillar todo pues despegado amigo discutimos me acusa de esconderme de Odin después de matar a tres de sus congéneres no me parece descabellado habrá un ajuste de cuentas por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo pues sí esto va sobre esa profecía el mero hecho de que los gigantes te tuvieran muerto en una pared llena de predicciones acertadas yo no creo en las profecías ah, muy bien bien no crees en las profecías Kratos la profecía de que tú ibas a destruir el Olimpo eh se ha cumplido ¿no? muy bien la profecía en el que tú te ibas a dirigir y y todo lo que está pasando aquí en este lugar se ha cumplido también bueno despertar descarcha mantén pulsado R tal ok mantén un pulsado y esto es como un arma aparta escoria eh que poco daño no hombre no si, si la sentió porque ha sido de espalda ha sido por la espalda amigo a volar perfecto bien 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 vale venimos de ahí por aquí que es lo que hay ojo más gritos uh baja toma no te conviertas esto para mí esto para vosotros vamos doble nada doble nada doble nada doble nada que espectáculo vamos bien el juego bien donde está el chaval como no hemos puesto de sangre había un detalle en de las sofas parte 2 guapísimo que la sangre eh hacía que bueno pues eh derritiera un poco la la nieve ¿no? bastante bastante guapo vale por ahí parece que se puede ir vamos a ver un poquito todas estas zonas por si hay algo escondido que dudo ¿no? que haya algo escondido pero yo que sé por por verlo un poco por aquí es por donde hemos venido vamos a dar un rodito por aquí eh que susto colega vale paramos bloqueamos muy bien se corta la animación y hasta luego ¿esto qué es? no puedo pillarlo ¿no? pero ¿subes o? como subes bajas amigos guárdame el hacha esto para mí vale no podemos pillar cosas durante la los enfrentamientos lo cual me parece bien fíjate la nieve tío que chulo eh física de la nieve increíble vale continuamos por aquí entonces no hay otro no hay otro camino vamos a seguir por ahí vemos un cofrecito más interesante y la sangre nos lleva madre mía chaval el oso ha venido por aquí o o qué no lo sé y aquí tenemos algún secretillo no nada bueno pues sigamos tranquilamente vámonos que nos vamos más sangre por aquí me gustaría jugarlo en pc pero tío la combinación de teclas y demás quería que la eso es lo que quería justamente ven pa'ca ven pa'ca quería darle en el pie ahí está oh que guapo ese ataque como reventamos vale no tenemos un ataque fuerte si hombre le habremos enseñado increíblemente bien lo que pasa que solamente con el arquito espero que que sepa hacer algo más porque con el arco esto se puede romper si por aquí se puede ir si hay como varias rutas y el rastro lleva a esa cueva bueno pues ya sabemos a donde vamos según que encontramos como entrar ahí hay algo y aquí también o se puede hacer eso vale eso para qué es la pregunta ahora lo pillaremos entiendo vámonos a ver las cajas estas entonces no sirven de nada lo digo para romperlas o no romperlas vale cuevita vale tenemos algo por aquí nada por arriba tampoco esto aunque se pueda romper lo dicho no me da a ver muerte desde arriba esprinta hacia un borde y una vez en el aire pulsa tal para para ejecutar lol blanco derecho no 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 me ha dado tiempo de no me ha dado tiempo no no venga a tomar por cul madre 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 mía madre mía como me revienta ah que aquí hay otro cuidado que te caes te voy a matar rápido amigo mira así bomba eh bomba pues no au el rastro pasa por aquí va hacia adentro habrá más esto se rom eh eso si me ha dado dinero ¿no? vale los jarrones si me han dado dinero ok si 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 eso si me da dinerito vamos vamos todas estas cosas no pero bueno lo demás si así que guay eh vale que más tenemos por aquí a ver por ahí no hay nada por aquí tampoco por aquí a priori se puede ir pero parece que es por allí ¿no? aquí tenemos sangre o algo no veo nada ah no claro yo he venido por aquí es verdad que por aquí es por donde yo he saltado ok pues sigamos por esta parte ok hombre parece que por aquí y por aquí entonces que es lo que hay no hay más nada vale 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 me he rayado yo solo venga seguimos unos este oso se cruzó con alguien fuego por arriba no hombre no vale muerto vale vea por ti desgraciada a pastar uh que bueno eso a volar el otro viene en principio ah que hay más gente ahora bueno no me ha dado de milagro ah que dices que dices a mi espalda a buenas horas eh desgraciado a tu espalda bueno 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 primera muerte no puedo estar tan empanado ostras pedrín no puedo estar tan empanado pero para nada pero para 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 absolutamente nada y me acabo de rayar vale es por aquí a la derecha no si ahí tenemos vida ahora mismo la vida está está completa vale 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 no 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 me pongo en modo agresivo este oso se cruzó con alguien bueno 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 venga ya hombre vámonos vale esto para mí verían luego otras dos no entiendo dinerito vale de de vida estoy regular vale venía uno por aquí y ahora no no me ha salido lo que quería hacer llámame loco vale tendría que hacer también esto por la cara quería que me diga Atreus ven para acá bueno Atreus de momento no está por aquí así que nada vamos a curarnos un poquete ya vemos lo que nos cura esa piedra esto todo esto no nos da nada como ya sabemos así que guay y seguimos por aquí eso tampoco me da nada no aunque sea de otro color vale entiendo el rastro vuelve a salir hay que subir de algún modo para seguirlo vale esto me lo llevo esto por aquí esto por allá y vámonos ok bueno vamos a pues puede ser ¿no? eso es lo más probable atreus ¿dónde estás? lol el oso el oso tío bueno Kratos que ya siempre espérate ostras chaval vale los trícolos amarillos te revientan ok vale voy a intentar buena vale bien 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 voy a fijarlo bimba vale bueno no 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 es que va una mierda la verdad no mantener mantener mantengo no ataca bueno 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 con este tío ya me enfrenté en la uy vale bien 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 los círculos amarillos si los parrileas justo vale bien 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 seguimos pegándole a porca puños y no a a otra cosa mariposa pues porque así lo estuneamos bien buenísima vale y fijaos que le acabo de quitar yo lo quito aparta no 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 he comido nieve me enfado toma chaval oso peloso peloso que yo grito más venga vamos 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 sigue 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 a tope a tope a tope a tope bim bang boom y el último se lo come también no 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 desgraciado he perdido todo no me lo he comido ya varias veces venga epa a donde iba asqueroso asqueroso bueno 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 está está nerviosito eh el colega esto para mi y esto para ti tres claro tres mejor que dos no vámonos vámonos que me come venga pilla ya pilla ya que pilles que pilles vamos buenísima no no esta vez no ay esa me la he comido no si al final moriré venga pilla 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 que pilles ya me he cargado majosos como tú asqueroso pero bueno 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 que me mata que estoy en rojo venga ahora quien come nieve hostia gratos animalista nada la de valdur ojo ilusión no no pero bueno atreus 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 hostia lo ha rementado atreus atreus era el oso lo ha pasado no lo recuerdas enterré a Fenrir y entonces no estoy seguro estaba muy triste y luego enfadado tenía miedo luego me parece que corrí había un oso me atacó y yo le ataqué a él lo reventaste vamos sería un sueño wow la marca del cuello tus emociones te transformaron totalmente yo no sabía que podía hacer eso tú no hiciste ni nada se adueñaron de ti ese es el motivo por el que debes seguir entrenando no conocemos todas tus habilidades quizás sean peligrosas sin una disciplina que los controle ya me has enseñado disciplina necesito algo más necesito respuestas y tú no las tienes solo las tenía tu madre y se las llevó al infierno con ella hostia y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes y sobre quién es Loki comprender eso ¿no crees que me ayudaría? atreus escúchame he podido matarte hasta que sepas controlarte no correré riesgos innecesarios que a ver tiene razón Kratos la inacción también es un riesgo es lo que tú dices no pienses como padre por un momento y hazlo como un general no no duro recomponte como bueno está reventado también Kratos ¿eh? ¿cómo va a pensar como un general? si pensando como un general fue la liada máxima ¿no? destruyó a un panteón griego completo vale atreus ha crecido mucho desde nuestro viaje a Jotunheim hemos entrenado invierno tras invierno sin veranos entremedia ahora es más fuerte más capaz más ducho en la batalla y un excelente escalador pero le falta mucho por aprender si quiere dominar sus emociones con disciplina se sigue distrayendo con pensamientos sobre Loki el destino presagiado por los gigantes fuera cual fuera el propósito de su madre o el de su o el de su pueblo lo mantendré a salvo y lo prepararé mientras pueda como veis siempre ese mientras pueda porque Kratos tiene asumido de que según la profecía va a morir pero también es verdad que no cree en las profecías entonces es un poco un poco raro que ponía no he leído el mensajito pero como que me regenero después de salir de un combate un poco ¿no? al menos hasta ponerme en verde fíjate fíjate como está todo esto de nieve así guau chaval que guapo las físicas bueno vámonos le damos venga revienta vámonos sería lo suyo pero no ahora hay que reparar el símbolo protector y volver ¿qué le pasó al símbolo protector? fuiste tú o sea que me culpas no te estoy culpando Atreus bueno eso díselo a tu tono el tono tampoco es que haya sido acusador en plan fuiste tú es que también como quieres que lo diga ¿no? o sea ojo flecha de acompañante usa RT para ordeñar ¿te imaginas? vale pues ya dale ya Atreus eres malísimo aparta aparta fuera de aquí fuera de aquí bueno muere lo quería echar al abismo Atreus apártate colega venga hasta luego ojo ojo pero vi una luz no sé de qué estás hablando un truco del finbulwinter quizá dado mi sino qué no he entendido lo que ha dicho Nimir pero es verdad que salieron como cuatro destellos que al final solo acabaron tres lo dejo ahí o eran tres y acabaron dos no lo sé ya me he rayado pero uno fue a parar a otro sitio en fin sigamos ay mira mira dónde estamos con los bichillos ya sé dónde estamos sí yo también aquí estaba el árbol bueno es tuya 10 yo creo que era el de Atreus ¿no? del propio combate contra el oso puede ser no lo sé sigamos ojo he visto un cuervo a la izquierda claro la protección se ha roto los cuervos ahora no se encuentran ya sabéis los cuervos de Odín si bien Thor es conocido por ser un enfermo de la guerra cruel y despiadado ojo ay y son dos la intención no importa solo las consecuencias ves Atreus porque ¿qué hacemos? nada que la naturaleza decida qué pena tío estamos viendo varios mensajes todo el rato por cierto he visto yo llámame loco a lo mejor me lo he inventado en lo del cuervo pero me había parecido es verdad que parece más tormenta por allí pero a lo mejor me he inventado lo del cuervo y a lo mejor ha sido un palo de esto y me lo he creído pero cuando lo he dicho si vamos unos fotogramas para atrás a lo mejor el cuervo ya no está por la protección podría ser un buen detalle ¿no? la verdad ¿eso qué es? ¿cojones? bueno vámonos aquí estamos viendo todo el rato ¿no? que las acciones tienen consecuencias y que por eso es importante el entrenamiento y también estamos viendo la otra parte de que Kratos siempre es un pasota diciendo bueno bueno que se encargue de esos de esos osos pues ojo la naturaleza ¿no? vamos a reventar a este primero excelente 20 para acá ahí está madre mía como reviento loco esto para mí bueno no no hacía falta ahí echo de menos ya ay que cojones y esta peña no hombre no Atreus ha salgo con el otro desgraciado me lo voy a cargar de un es que claro está en un nivel máximo lo que sea son muchísimos ha sido así toda la noche oh y una piedecita de estas dámela no se cae un símbolo y liada máxima pero ya estamos de vuelta en casa estaba muy cerca estaba muy muy cerca y aquí bueno mira justo lo que os decía ¿no? aquí tenemos no te asustes a Svana y la otra y la otra ya teniendo tanto control sobre los animales y demás pero como mola como mola tío Svana y Sveki bueno pues estas dos lobas estaban como medio abandonadas ¿no? como hemos leído antes en el diario de Kratos y gracias a que Loki Loki va a Treus se las llevó y se adueñó de ellas pues ahora estoy comprobando para la cama sí padre estás comprobando ¿qué? venga vente anda madre mía como para decirle que no a Kratos para decirle 10 minutitos más porfa no 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 Kratos te mete un hachazo y te manda a mimir pero rápido ¿eh? vale lo que decía ¿no? que Kratos es como que no se quiere meter en nada ¿vale? para que no haya problemas pero es que el problema realmente que está habiendo aquí es que si tú no te metes para prevenir esos problemas los problemas vendrán ¿no? es como lo que le ha querido decir la mujer y también a Treus y lo que estamos viendo un poco ¿no? con los osos que se encargue la naturaleza que se encargue no sé qué que se encargue otra yo no yo estoy a lo mío pero pero mira eh a Treus decidió quedarse con las lobas y al final viaja mucho más rápido por cierto voy a hacer un guardado mira fíjate estos son los guardados que he hecho anteriormente una hora y media llevamos una hora eh puedo guardar aquí pero no es necesario así que vámonos nos vamos en cuanto a tardes la de hoy ha sido demasiado agitada aunque admito que por un momento me sentí como en los viejos tiempos los tres juntos intentando pasar por un paraje ignoto del bosque y tanto eh vamos juntos si eso quieres decir estoy cansado supongo todas las cacerías de venados me parecen iguales como puedes estar cansado si nunca duermes hay otros tipos de cansancio chico lo sabrás cuando te hagas mayor bueno pues a mimir no venga vámonos por cierto detalle de que tenemos aquí las espadas de caos que no del caos y no se si tendremos por aquí porque claro esta es la misma casa ha dicho buenas noches increíble Kratos por fin dices algo educado colega seguro segurísimo gente se viene se viene la aventura se viene la aventura y en máxima dificultad bueno 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 me van a reventar ¿no? ha llegado gente el inspector de hacienda ha llegado ¿puedo pasar? tengo hidromiel no seré muy buena compañía seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar ¿sí? 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 bonito lugar madre mía qué tensión recordemos bueno los cuervos recordemos que Kratos se cargó a los dos hijos de Odín o sea de Thor perdón y también al hermano de Thor que es Valdor lo que pasa que es hermano paterno no tiene no tiene edad todavía Treus haberme lo dicho antes de echarlo ¿por qué estás aquí? estoy siendo educado guay chaval parece ser una persona calmada y razonable lo eres una persona calmada y razonable si el momento llama a la calma yo diría que el momento llama la calma si y ahora quien llama Odín ya sabes quien soy antes de la llegada del invierno hubo ciertos malentendidos desafortunados pero ahora ya sabemos todos con quien estamos tratando ahora lo que les hiciste a sus chicos defensa propia los aesir vivimos para morir y a decir verdad eran bastante inútiles pero Valdur tenía su valor era mi mejor rastreador el más cercano si había perdido el juicio pero era útil y ahora ya no está gracias a ti ¿me sigues? aparte era su hijo también pero estás en deuda ya no tienes gracia ¿qué quieres? pero que sea a su hijo le da un poco igual ¿qué hay de la paz ¿cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra dejamos de matarnos entre nosotros y si te quedas en casa descansando sin buscar pelea conmigo y yo no la tendré contigo por supuesto esto implica que ese ese tiene que dejar de buscar a tir sabemos lo que has estado haciendo mejor para los métodos de tir han muerto él está muerto lo entiendes y ya está quedamos en paz mira mejoraré mi oferta quédate con el prisionero que sé que rescataste así es sé que estás aquí en algún lugar mierdecilla con exceso de labia ¿por qué deberíamos creerte cuando has respetado tus promesas ahí está mi viejo camarada ha perdido peso si te dice que la nieve es blanca miente qué clase de sabiduría es esa es que la cabeza más inteligente no puede ver más allá y que todos queremos lo mismo está bien te propongo un buen trato saltaré tu deuda con mi ex te quitaré a Freya de encima mantén a tu chico a salvo eso es lo que quieres ¿verdad? ¿qué me dices? no por la cara no tardes todo el día basta ya el crato está muy lento que te dé una parte de mí lol la estatua de Tyr vale vale se viene con batazo amigos ahora muéstrame al asesino de dioses cojones es Thor o es Hulk colega me ofende que te contengas así de momento me contengo a escudos loco yo no buscaba pelea con tu hermano guau 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 epa no me agarres tú a ver si lo podemos echar si lo podemos estunear mejor o sea la barrita blanca llevarla no tío que cojones no le he dado a mierda joder que dices tío por fijarme en la barrita de los cojones que creía que se iba a quitar madre mía la destrucción vale si dentro lo que cabe si le empezamos a pegar me contengo porque soy buena gente y porque estoy viendo de momento ahí está buenísima aparta bien vale está ya a la mitad está ya a la mitad es eso quizás debería ponerle lo que vendría siendo toma chaval pilla ahora en la barriga no le des que tiene tiene toma toma a recortar grasa colega que cojones con tu hermano no 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 a volar dame esto me habría gustado ver tus espadas no 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 las tengo aquí la verdad que estaría bien haberme las traído el problema es que estas no las puedo llamar te asusta ensuciarte las manos vale toma chaval que te no no hombre no y yo me quitan mucha mucha salud bueno que si me quitan escupes en la memoria de mis hijos no sé cómo perdieron contra ti pero si tus hijos pasaban de pero si tú le hiciste un daño a a la chaval mira me estás enfadando bro eso es todo por fin empezaba a ponerse bien buenísima epa esta vía no es asqueroso no no lb joder no hombre no 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 esto para mí que te calles que guapo como ha bloqueado lo veo lento bueno 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 en el mismo sitio pero hemos acabado perdiendo le damos por la espalda pues si no me gusta eso un poco sucio si no peleas sucio es como si no peleas es un salto esto para mí ostras vaya patón toma chaval toma chaval ya 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 ahí está buenísima no esa me la ha comido de verdad un golpe de suerte que dices mis hijos murieron por puta suerte a ver si ha sido un poco estúpido padre y pasar página la cosa no funciona así eres un destructor como yo vamos tratos que dices se ha mantenido olvídate yo decido cuando se acaba vale me ha recuperado vida tú que guapo te iré hasta ver al verdadero tú quieres ver al verdadero yo tú pero tú no estás seguro vamos al verdadero yo ya ese ese golpe me lo como siempre esto pa' mi au vaya hostia que me he comido buena no mierda 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 estoy muy muerto estoy muy muerto no que dices pero cárgatelo eso es buenísima dale todo dale todo vamos seguimos ahí está querías ver a mi auténtico yo ¿no? pues toma 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 metenle la nariz pa' dentro esto está chungo hasta muerto lo colocas el último ¿qué mierda dices? moody nos buscó por temor hacia ti murió de las heridas que le infligiste vaya ahora eres el padre del año y yo esto me suena te suena no importa tus consejos de padre me importan una mierda quiero ver al dios de la guerra tú ¿quieres verme seguro? yo le pondré fin yo no estoy seguro de que tú quieras verme vale ahí también me lo como el ataque ese no no epa 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 vamos me he recuperado un poquito vale 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 a ver si puedo mostrárselo pero es complicado bien es para atrás colega esto para mi uy oh vamos no no vamos si apuñetazo limpio apuñetazo limpio si no si no pillo el hacha hostia hubiese estado bastante guapo esto para mi campeón vamos que lo libere ¿tú estás seguro? no me cago en todo no tío 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 hostia el escudo se la carga el escudo mi hijo ni lo nombres tú ahí lo ha sacado mira la barriga ni el diente vale bye llama cuando quieras madre mía tú qué cosa más guapa y los personajes también vale aquí hay un problema lo primero la leche y esto y esto que por cierto el diente míralo aquí está el diente modo foto ocultar el diente de Thor gente gente el diente de Thor amigos le hemos sacado un diente el que nos ha sacado absolutamente nada la verdad el pacto de sangre bueno nosotros estamos bien la verdad pacto de sangre si al final que ha recibido ha sido él yo creo bueno para empezar los personajes me molan que flipa o sea Thor Odín me parecen brutalmente bien realizados como yo me los imaginaba y tal o sea me mola un montón es verdad es verdad que Thor está como muy tranquilito me lo esperaba más bestia ahora bien si esos dos personajes me encantan también a Treus Brock y Sindri no parecen no parecen ser los mismos que me hagas nuevos amigos a que Mjolnir es sensacional ese martillo lo hicimos nosotros lo sabías ¿no? ya lo has mencionado ya no siempre estoy seguro de que estés escuchando fue genial ver que el hacha aguantaba el tipo ya la hiciste muy bien ya sabéis que Brock que es este enano de color azul bueno pues hizo un hacha para Faye ¿vale? el hacha Leviatán que es la que tenemos colgada en la espalda pues fue para Faye y esta pues al final acabó siendo nuestra cuando Faye murió ¿no? si bien los personajes de Thor Odín me encantan Sindri por ejemplo no me gusta ¿por qué? por el doblaje no me gusta la voz ¿por qué? porque estoy acostumbrado a la otra voz y además me gustaba muy bien como la interpretaba Brock está bien no sé si tiene la misma voz o también es diferente pero Sindri te digo yo que es diferente Brock a lo mejor para mí una última cosa pequeñín si hay a Esir en tu puerta asumo que tu símbolo protector se ha estropeado cuando acabes con Odín ¿dónde reposarás la cabeza hoy? y no me refiero a ese que habla tanto no abandonaré mi hogar ¿ah no? ¿y qué va a impedir que el cabrón supremo te espíe o mande a los cuervos a reducir tu casa a astillas mientras estás durmiendo dentro nada de nada ve a por tu chico yo voy a hablar con alguien que podría daros cobijo en su casa si hace falta la verdad que no estoy seguro si si el enano azul tiene la voz cambiada o no si la tiene que creo que sí me da esa sensación es porque bueno es muy similar ¿no? pero en cambio Sindri Sindri sí que me fastidia un poco lo que se ha perdido la cabeza de combate loco lo que se ha perdido y bueno y el chaval lo tendrá que estar flipando cuando aparezcamos aquí vivos ¿vale? que el chaval sabe quién es Thor ¿sabes? o sea a Treus que le he ganado a Thor ¿eh? le he ganado ¿A Treus? vale no lo mejor se ha ido por la cara por la carísima por la carísima la verdad quería decírtelo de verdad pero ahora que lo sabes hay algo que deberías no confía en mí esto te interesa confiar en ti ¿cómo quieres que confíe en ti? déjame enseñarte lo que he encontrado y verás Odín sigue siendo una amenaza y Thor y está claro que pueden aparecer y hacer agujeros en nuestra casa cada vez que quieran hay solo un modo de quitarnos los de encima y creo que sé cuál es ya verás claro tío deja que a Treus te enseñe ¿no te ha enseñado a hablar también el idioma y más cosas? joder si es que no dejas al chaval siempre todo cerrado todo hermético gratos colega enséñamelo coge tus cosas hombre es que es que es normal que no te diga nada porque si te vas a enfadar coño el chaval quiere saber quién es Loki o sea quién es él realmente para los gigantes que suponía qué va a ocurrir qué tal y eso además también puede suponer una ventaja y obviamente tiene que ver con la con la piedrilla ojo y esto equiparse la armadura y equipos de mejor las estadísticas como la defensa vale 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 esto va a ser sumamente importante hacer todas secundarias y demás ojo vamos a por el casi 100% del juego y me la suda siempre y cuando apoyéis por supuesto el vídeo espero que lo apoyéis me encantaría al menos ver este vídeo que tiene unas buenas visitas o al menos unos cuantos likes en relación a las visitas aunque sean pocas visitas si los likes y el apoyo de esas visitas están bien son sólidas pues yo me alegraré un montón vale tenemos guau chaval vaya corazón ¿no? coraza no corazón vale pues yo creo que deberíamos a ver no lo sé porque yo siempre soy más si tengo mucha defensa me vuelvo más malo yo jugando porque como que tengo demasiada salud ¿no? es algo así así que yo voy a tirar más por la fuerza para reventarlos y ya está y me la pela soy Kratos Kratos es fuerza en griego me cago en o es el dios de la fuerza ¿no? el Kratos con C vale sigamos que es muy interesante el Kratos con C por cierto según la mitología griega vale hombreras tal 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 ¿qué más tenemos? ah vale aquí armas tenemos el hacha leviatán tenemos completo de hacha pomo de madera ¿qué no está? ¿qué? ¿qué no está? ¿no está? ¿qué no está? más fuerza pues venga vamos a darle con la fuerza ¿vale? ¿qué más tenemos? mostrar info ok fuerza defensa rúnico vitalidad salud suerte reutilización ¿vale? espadas de caos que nos la llevamos me gusta mangos de acero los cuales me dan bueno ya lo tengo este equipado así que nada y la ira espartana que tendremos diferentes niveles que de momento bueno pues nos quedamos con furia ¿no? había uno que era de vitalidad o algo así ese molaba también bastante y luego había otro que era como que realizabas como mejores pajas o algo así animaciones de muerte estás listo y la cabeza así la ha pillado vale y la monedita claro la monedita que se va a ir y quédate con el cambio cabrón bueno el cambio se lo daremos nosotros personalmente no te preocupes vale como digo bueno creo que lo podemos dejar por aquí una hora y media me parece muy bruto tengo muchas más ganas de continuar y de momento estamos aquí con Kratos que tenemos que abandonar de nuevo la casa tenemos que abandonar el confort la seguridad de estar ocultos ya que ya no lo estamos y bueno donde iremos espero que el enano azul Brock pues nos deje a ver que tenemos por aquí créditos no ajustes estoy buscando vale aquí es el códice vale el códice saber esto amigos adversario esto lo hemos leído y aquí tenemos a Thor y a Odín madre mía que cosa más guapa pero bueno a ver si Brock encuentra algún sitio para alojarnos hay muchas diferencias entre Thor y su hermano Valdur Valdur luchaba con violencia su única motivación era infligir dolor realmente Valdur lo que quería era un oponente que le pudiera causar algo porque ya sabéis que Valdur no sentía nada como he dicho Thor es más calmado su sed de sangre se ciñe a la propia lucha no al sufrimiento que inflige nunca había sentido un ataque tan potente como el suyo el martillo Mjolnir solo intensifica su poder cada golpe resuena con la muerte y destrucción que fraguaron entre los dos decidió poner fin a nuestra pelea ante este tiempo nos vino bien a los dos que no llegase a término a ver bueno no sé si a los dos ¿no? bueno entiendo que a los dos se refiere a Kratos que no querría matarlo por las consecuencias que podría implicar aún más ya que podrían venir todos los dioses de Odín y aparte de que él no quiere volver a ese estado tan salvaje tan de caos sin control alguno Odín al igual que su hijo antes que él Odín ha llamado a nuestra puerta no pretende vengar a Valdur sino que habla de paz e inación Odín Odín afirma que Atreus y esto es curioso esto es curioso es curioso de que Kratos se haya negado ya que se supone que es no sé tío hemos visto a Kratos todo el rato con el tema de la inación y nación y nación y nación y ahora le dice que no a la paz Odín afirma que Atreus ha estado buscando a Tyr y nos ha pedido que cese en su empeño no me gusta que él sepa más sobre lo que hace mi hijo que yo mismo aunque no apruebo lo que ha hecho Atreus a mis espaldas no permitiré que los dioses de este reino vengan a mi casa y dicten mis actos si Odín no quiere que busquemos a Tyr probablemente sea justo eso lo que tenemos que hacer he de mencionar que nos ofreció un trato de paz por nuestra inación de no haber recibido un buen consejo habría estado tentado de aceptarlo ojo pero con la amenaza que suponía para Freya era imposible puede que siga siendo un peligro pero aliarse con su ex marido contra ella es inaceptable perdón vale interesante cuanto menos vale el buen consejo se refiere a cual al de al de Atreus entiendo también no solo al sueño que ha tenido con Freya de que le han dicho ahí también lo de la inación por el tema del lobo y todo el rollo sino que también su hijo se lo ha dicho entonces bueno gracias a eso ha marcado otro rumbo de todas formas es verdad que que lo que decía Odín de calmar a Freya y tal parecía imposible pero bueno a lo mejor también puede ser que Kratos no que estaría intentando como medio salvar a a Freya o sea porque claro si Odín tiene que calmar a Freya como la calma matándola no entiendo porque vamos a ver es como yo entendería vale lo vamos a dejar aquí o continuo vamos a continuar que cojones al templo antiguo del bosque salvaje por qué será más fácil explicarlo cuando estemos allí vamos a continuar un poquito más vale vale claro tiene que tramar una cosa diferente ¿no? y esto es dinerito uh como ha escalado a Treus no lo hemos visto pero ahí a tope lol vale tiene que haber un nuevo enemigo que los está reventando unos nuevos ¿no? no creo que haya sido uno únicamente si no estaríamos hablando de un boss porque que uno que se le haya cargado ¿entraron todos mientras estaba inactivo el símbolo? o puede ser que Odin inutilizar el hechizo protector sí ¿qué estás viendo? huellas de animales LT triángulo ah vale 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 mantengo ¿no? y luego tal ah no espérate LT es este ¿no? perdón LT es este de aquí vale 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 es que le he dado a RB ¿sabes? yo soy imbécil ya ve igual que yo por favor por favor es una trampa supongo que es mucho esperar que un enemigo suyo se alie con nosotros sí no está no está vivo es un muerto vale vale digo claro no tiene sentido no avísame toma chaval algunos saqueador 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 de hell el típico saqueador con alma de ciervo solo que muerto y mucho más peligroso criaturas implacables enloquecidas iracundas seguro que se calman si les prende fuego vale 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 tenemos un camino a la izquierda llámame loco ojo vámonos si parece que esto es secundario sí 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 un tesorito no solo dinero en el primer título había como tesoros baratijas y demás y estaba guapo a lo mejor aquí no hay ninguno porque no volvemos nunca más a este sitio y como no hay vuelta atrás pues a lo mejor no ojo flecha no no es una algo fuerte y peligroso ten cuidado pues claro igual que siempre vale hay tres caminos y a estos le dan igual ¿no? madre mía parece que están ensangrándose a ver por aquí no hay nada hay que encontrar la forma de rodearlo sí y de momento nanay epa chaval que no tenemos apenas vida tú que no tenemos apenas vida loco vale parece que es por aquí ¿no? Atreus como que me está indicando que es esta zona vamos a ir primero a a matar a ese a esa especie de de bichejo sea lo que sea va rápido vale vale el chaval dispara solo me lo ha parecido muy bien vale hemos llegado a la otra parte del puente pero creía que se había alargado por aquí y ha podido alargarse lo que pasa que se habrá ido por arriba o algo bueno hemos encontrado un poquito más de plata al final muy importante vamos 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 me gustan las espadas eh uuuh chaval lo hemos cortado por la mitad que guapo tío gracias no fui yo tranquilo Atreus hay que hay bueno sigamos vale y ahora que Atreus porque es Atreus el que nos está llevando ajá uy perdona Atreus contra y era el mayor aliado de los gigantes así que basta si hombre que puede ser interesante por cierto me lo ha parecido a mi a ver podemos subir no o por aquí había otro caminito si como he hecho de menos también los ojos de gorgona os acordáis tío con todos los cofres y demás cosa más guapa en fin también te digo que estaría guay encontrar cofres ocultos que te dieran un poquito más de loot pero bueno cuidado con la vida que estamos bastante bastante epa chaval aún sigues poniendo ofrendas a Odin como si le importara ya no creo que le importe absolutamente nada a Odin solo su supervivencia ¿no? venga pues vámonos a ver que tenemos por aquí venga coño corre bueno de igual está bien muy buen corte kratos para cortar jamón no estaría mal venga 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 pilla me gusta pelear a puño sobre todo en esta dificultad porque en otra más baja pues obviamente no no te funciona el tema de de hacer el la matanza rápida ¿no? usa para comprar ¿cómo? usa kratos para comprar habilidades ah vale 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 desbloquea habilidades con experiencia para obtener acceso a nuevos movimientos y habilidades kratos y atro obtienen experiencia de forma separada en combate y tienen sus propios árboles de habilidad únicos lo cual pues me mola bastante vale a ver lo primero atreus que tenemos aquí que atreus nos puede ser muy útil para esta dificultad ¿no? a ver percepción del campo de batalla tenemos esto está comprado vale y estas cosas de momento no tiene experiencia suficiente así que nos olvidamos espadas de caos nosotros tenemos experiencia suficiente no porque son 1350 y tenemos 250 así que de momento ah no mentira sí que podemos ¿no? ah no 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 es al revés ya decía yo que era un poco raro ¿no? que costase justo 1350 vale entonces sí que la podemos pillar a ver escarcha vaporizadora escarcha porque escarcha los ataques cuerpo a cuerpo con las espadas contra enemigos congelados infligen daño adicional o sea que podría lanzarle la el hacha congelarlos y entonces luego hacerle esto para hacerlo un poquito más de pupita vale eso es técnica tenemos el nivel 2 que lo guapo es que lo podemos ver este golpe puede estar bien porque como veis es bastante contundente y bueno estuneamos al enemigo lo cual puede estar bien además para uno o varios ojo eh este está bastante guay usa X durante el látigo flamígero y el látigo flamígero es este que es RB vale perfecto el nivel 2 luego tenemos nivel 3 esto que es inmolación vale eso será con el tema del fuego o que realiza ataques cuerpo a cuerpo muy seguido sin recibir daño para potenciar las espadas de caos y causar daño de quemadura en cada golpe vale bueno está bien sin más si no recibo golpes caos creciente vale y esto que es esto es todo cuerpo a cuerpo uuuh este me gusta mientras esquivas mantén pulsado hacia atrás y X para lanzar una explosión de chispa que aplica en quemadura este vale me recuerda al del hacha caos giratorio este está muy bien vale estos están muy muy bien si 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 este está guay mantén pulsado para desatar desatar una ráfaga de ataques de batizadores también está muy bien y luego tenemos el caos crecientes que ya lo conocemos vale y luego nivel 2 y nivel 3 destrozo caótico vale y el siguiente level que es pues potente remate destrozo caótico ahí lo vemos que guapo tío vale y esto cuanto cuesta tenemos este de aquí y este de aquí vale cual me interesa más ambos son carillos bueno carillos dentro que cabe bueno y tenemos el hacha leviatán muy importante tenemos este que es extinguir llamas vale alguien que esté ahí a fuego los ataques cuerpo a cuerpo con el hacha contra enemigos en llamas infligen daño adicional vale este yo creo que es interesante además cuesta poco realmente pero quiero hacer como un ataque potente o algo a ver es que todos estos ya los tengo tarea de habilidad usadas uno de quince úsala en combate para aumentar el nivel pulsa x para despertar para el despertar de escarcha y hacer ah vale 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 pues lo usaré y este también vale hasta que yo no haga esto no tal ok eso está guay a distancia bueno ok el potente vale añadir una explosión de hielo bueno no está mal que gire y golpe varias veces este me gusta este me gusta mucho más lo podemos pillar pero es que es algo que no voy a utilizar mucho yo creo y luego tenemos el ataque cuerpo a cuerpo que este sí que me gusta tenemos tanto este como este otro vale ahora tenemos alguno que tenga vale este me encanta y este también me encanta de momento hombre estamos en una zona helada ¿no? vale mira de momento vamos a pillar este ya está se me ha ido la olla vamos a pillar también este de aquí vale que son como muy baratos luego como estamos más en el frío yo creo que es más interesante pillar ahora mismo este de aquí lo que pasa es que no tengo mucho dinero mierda pero bueno me lo voy a pillar y ya veremos luego ¿no? al menos ya sabemos que que estos otros son son interesantes este me gusta bastante ese me gusta bastante quiero experiencia quiero mucha experiencia vale bueno de momento hay que aguantarse no tenemos por aquí nada arriba así que venga vamos chavalín lo vamos a ir dejando ya pronto ¿eh? de todas formas de momento solamente hemos encontrado bueno pues moneditas ¿no? ese pilar no estaba ahí la última vez vale pues lo he hecho para la izquierda guay mecánicas nuevas como iba diciendo Tyr era aliado de los gigantes si lo encontramos nos apoyará tenemos que ir para allá ¿no? saber quién soy yo será él es imposible que no lo veamos si anda por ahí vamos demasiadas conjeturas Atreus que sabes con seguridad pronto lo verás ¡ah! que guapo mecánicas amigos mecánicas pero no es por aquí entiendo ¿no? ¿y esto para qué es? la ponemos más tensa y ahora ya podemos llegar ¿no? ah vale tengo que apuntar por supuesto romper esto sería fuera vale pero espérate porque abajo hay pelea y nosotros tenemos que ir por aquí entonces voy a ir para abajo es que claro algunas veces no se sabe bien cuál es el camino secundario y principal ah vale pues era vale creía que por aquí se podía llegar ahí vale pero es una zona que se tiene que poder llegar estoy seguro de ello estoy seguro de ello bueno de momento vamos tranquilamente por aquí vámonos a Treus podemos bajar por ahí vale 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 podemos bajar por aquí claro me tengo que adaptar un poquito a esta verticalidad latigazo flamígero pulsa repetidamente RB para cargar las espadas del caos del caos no este caos sigue con tal para vale vale pero lo de pulsa bueno no no me lo creo no me lo creo no me lo creo a la derecha venga todos para afuera que cojones venga hasta luego ¿dónde está? vale muerta ha caído marcatelo a Treus vámonos 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 y vamos a hacer esto bien vamos a hacer esto pero bien voy a pillarme esto ven para acá campeón vale bien buenísima un problema porque subía el colega de nivel y claro cuando subía de nivel que por cierto decía pulsa repetidamente esto ah no pues si es así vale 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 lo puedo mantener o si lo mantengo pulsado muy bien ok o le doy una vez y si le doy una vez se frena ok vale por aquí se puede ir en principio es por ahí vale por aquí teníamos cosas para aprovechar un poquito más el mapa esto me lo voy a quedar importante como veis inspeccionar el mapeado pues siempre está bien ¿no? para aprovechar pues todo todito todete así que venga vámonos voy a dejar las espadas atrás y vamos y vamos a continuar sí la verdad cojones vale 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 nivel 2 ¿qué dices? a mí no me escupa asquerosa bien guachaval que lentitud matar al hombre invierno sí al hombre invierno ¿a qué se referirán? a mí matar al hombre invierno entiendo que a mí o sea está está claro está lento también yo con el tema de de lo último a ver lectura de runas aquí hombre invierno sus ataques han aumentado últimamente quizás sea él el origen de su agitación hombre invierno a lo mejor es el que mató no sé entiendo que soy yo ¿no? porque tengo la piel blanca voy en plan nieve y tal ay mira la chiquilla esta no la está claro ha mejorado mucho vale Atreus la verdad que como escalador es bueno otra escena más cara no que dices pero si me bueno segunda muerte gente no está mal me había cubierto me había cubierto otra escena macabra listo 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 vale chaval en un momento pillas que flipas que haces ah vale he pillado una de esto ok tenemos piedras de salud tenemos algo ahí para romper o algo no hay más nada no ah claro me he cubierto pero el escudo está hecho un poco mierda a lo mejor ha sido por eso no 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 tiene pinta yo que sé he visto he visto derramarse mucha sangre pero pocas veces tanta en una sola mañana pues hablando de sangre a tomar por culo ahora si se ha roto el escudo espérate espérate el escudo está roto no bloqueará lord ah no chaval venga hombre tía a ver vamos a pararla un poco no ya es que me he ido por otra parte pero claro ahí que hago ahí que hago te voy a reventar así ya está no bien esquivado oh hija de su prima buena joder colega bien es verdad que el escudo vamos muere ya cojones que te mueras borracha dios mío la cazadora vale pero puedo ver el puedo ver a la chiquilla pero que se ha quedado pillado esto ah no que me ha salido ahora ataque rúnico rápido vale cada arma puede contener gemas de ataque rúnico ok tutorial ataque rúnico rápido estupendo y tenemos congelación invernal esto nos va a venir muy bien cada 75 segundos y pulsa a para equipar muy bien pues equipado está podemos mejorarlo y todo el rollo no sé si será interesante la mejora y tal y luego tenemos el escudo que está rotísimo ahora mismo ron de volición el cual pues está equipar automáticamente como ah reemplaza no 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 quiero ahora mismo reemplazar nada vale llama helada material imposible que aúne la furia del fuego vale perfecto vale los ataques rúnicos mira esto todos estos objetivos hay que hacerlos amigos porque obviamente nos dan experiencia vale eso se puede quitar ya por favor el escudo porque me aparece aquí el tema del escudo si ya lo he leído seleccionar que sí que sí que está está roto vale vale ya se ha quitado genial algo más así quedaba el tema del códice que nos decía algo pero que lo he perdido saber que era adversario no la cazadora a ver la acechadora que nos atacó me ha roto el escudo era una cazadora formidable y luchaba bien ahora que ya no puedo bloquear he de modificar mi estrategia defensiva al menos ahora estaremos mentalmente preparados por si nos encontramos con otra acechadora chunga la verdad chunga bastante que miras a treus por ahí ves algo interesante dime claro que los enanos consigan arreglarlo puede ser luego claro necesitamos un escudo para enfrentarnos a Thor ojo tenemos aquí un secretillo nuevo pergamino de saber la culpa es del dios ceniciento ese soy yo nos lo dijo ella la bruja ahhh todos estos son de la bruja de de esta de Freya dijo que el dios ceniciento asesinó a Valdur y al hacerlo comenzó el finbulbeter dijo que si el dios muere el finbulbeter terminará se acabará la noche se acabará el frío se acabará el ragnarok nos quedamos sin comida hace una semana da igual pronto nos daremos un festín con la carne del dios estando motivado o sea en que momento pero vale todo esto tiene sentido me gusta me gusta el lore vale tenemos vida tenemos vida que hacemos aquí Atreus vale te acuerdas de los santuarios que encontramos que narraban las historias de los gigantes donde el panel de la izquierda contaba su origen y el de la derecha su destino si si los he visto encontramos muchos pues hay más en ellos de lo que creíamos hay más como que hay más hay secretos ocultos que no hemos sido capaces de de ver anteriormente guau chaval los escenarios molan también un montón vale a ver que tenemos por aquí me gusta ir tranquilito vale por aquí tenemos una cosa Atreus Browstone a ver que te has quedado mirando bueno mejor este pilar por los suelos es nuevo pero el santuario está justo al otro lado vale mira lo que hago vamos a tomar por favor me cago en todo tengo que destruir eso primero ¿no? entiendo ole ole vale pero primero quiero ver hasta la piedra hasta la piedra vale 90 de money el dinero bueno obviamente para comprar para comprar cosas ¿no? pero bueno a ver a lo mejor este es camino principal a ver el principal es donde está el chaval aquí habrá algo secundario ¡ojo! ¿qué es esto amigo? dámelo ¿qué tenemos? hierro forjado y plata 122 como si hubiesen sido tres cofres prácticamente vale 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 me gusta vale vamos a ir un pelín más y a ver aparta ahora sí a ver espérate que por ahí veo también algo chavalín por ahí hay algo que no se nos olvide pillarlo la pregunta es aquí a la derecha vale pero antes vamos a ver qué es lo que nos enseña nuestro hijo al cual le hemos metido una soberana paliza ojo esto es lo de Skully Hattie ah mira ahí está el caballo claro un caballo que está que está moviendo la luna y el sol vale que los secretos es porque el niño es un gigante y hay secretos vaya eso es nuevo y es una puerta vale y fíjate a la derecha bueno 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 aquí hay cosas aquí hay cosas que va a esperar que es esto chico donde estamos en un lugar que solo deberían hoyar los gigantes estos santuarios comparten sus historias con todo el mundo pero resulta que las historias reales las más desconocidas esas se ocultan aquí en el interior aquí están vanaheim vanaheim persiguiendo persiguiendo al sol y a la luna viejos hábitos hasta que mira se acaban llevando a la luna patreus ves hati ya no persigue nada y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas no estoy seguro de quien es pero alguien aparece y rescata a la luna y luego la luna bloquea al sol un eclipse total hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad que tiene que ver nada de esto con ahora llegamos a eso y este quien es vale o sea este es Tyr eso es posible Odin me dijo que había matado a Tyr y por entonces confiaba en mi creo ¿y si no lo mató? ¿y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo? ya estamos con las hipótesis basta espera nos vamos a casa espera aún hay otra cosa que quiero enseñaros está justo aquí ¿el qué? ¿aquí dónde? Atreus colega no me hagas perder el tiempo aquí ¿aquí dónde bro? que me voy eh ah vale aquí fuera ¿no? lo que he encontrado bueno y algo más vale el ojo bueno el ojo la canica la esfera eso pertenece a los gigantes ¿has vuelto por Jotunheim? no estaba en otro santuario otro santuario ¿cuánto? pues en todos ¿en todos? en todos a los que puedo ir en Midgard solo sé que es importante como todo esto en uno de esos santuarios vi una imagen de Tyr en la cárcel aunque no sé en cuál en los otros santuarios hay pistas mencionan un humo negro y la tierra sangrante humo negro ¿tú y quién? es que Sindri me ha ayudado oye yo le convencí la idea no era suya necesitaba que alguien me cubriera bueno tuvo compañía al menos y de alguien que sabe la prisión de Muspelheim no lo creo Odín no está presente en los reinos primordiales aunque la tierra sangrante me recuerda más a una mina quizá el reino de los enanos Spartalfheim podría ser de sus minas sale humo negro y Odín se ha fijado en los enanos desde hace mucho tiempo pues ya está Tyr está en Spartalfheim en alguna mina por la cara bueno ¿y ahora? a casa ¿a casa? para ir al portal entiendo ¿no? por aquí muchacho aunque decidiéramos salir en busca de Tyr ¿cómo llegaríamos a Spartalfheim? ya sabes que Odín ha prohibido a todo el mundo los viajes entre reinos Sindri dijo que tenía un par de ideas al respecto sí está lleno de ideas vale es fanta bueno ok vale codice lo primero Skull y Hattie queremos ver eso ¿no? amigos lectura de runa no pergaminos tampoco amigos sí por la cara Skull y Hattie de todas las historias de que Mimir nos contó sobre los gigantes esta es una de las más difíciles de creer lobos gigantes con el poder de convertir la noche en día y viceversa sin embargo los secretos que Atreus descubrió en su santuario revelan que siguen vivos así que puede que Tyr también vale ok vale como cosa importante esto de la pared es raro ¿por qué es raro? y aquí que ya sabemos un poquito la historia del God of War yo voy a suponer que no sé es raro que esté aquí escrito por la cara ¿sabes? además a este sitio ya fuimos ya vimos esta movida y como que no vimos el dibujo en la pared esto lo ha dibujado alguien ¿no? o sea no sé llámame loco pero es lo que me da a entender vale vamos a ver un poquito más el detalle entiendo que Tyr es el que está aquí encarcelado y que luego esté liberado y tiene como esa especie de lanza ¿no? con el escudo y tal ese es Tyr tenemos también una especie de cabra no o de lobo no de lobo vale son los dos lobos ¿no? entiendo el de la luna y el del sol y luego tenemos aquí el árbol y de Asil para viajar y aquí tenemos pues no sé lo que es eso pero raro ¿no? lo mejor es la representación del mundo este de los enanos puede ser no lo sé vale aparte de esto vamos a ver también un poquito lo que nos dice este temario ¿no? a ver era aquí aquí modo foto pim pam y pim pam vale ¿qué tenemos en esta parte de aquí? vale tenemos al lobo grande que dio luz a los dos lobos ok que ya no me acuerdo de cómo se llaman el sol y la luna vale no o sea es colíjati pero no me acuerdo quién era el padre ¿no? el padre no era Fenrir en principio sí ¿no? pero bueno aquí los vemos estupendo y por aquí vemos esto esto es exactamente igual que en el que en el juego anterior porque esto se vio ¿no? donde está aquí la serpiente donde está también este no sé si es Magni el de ahí a la izquierda puede ser aquí está Odín con su caballo el cual tiene seis patas con su pajarraco por supuesto y su lanza y aquí está Thor ¿vale? mientras tanto aquí está ¿quiénes están aquí? pues aquí no sé quiénes están realmente ¿no? porque esto es una batalla en principio y este con la espada no sé realmente quién es no sé si es realmente Tyr este tiene como una especie de martillo y escudo que me recuerda un poco más a a Modi pero no tenía un martillito ¿no? tenía más o tenía un martillito no lo sé pero bueno interesante cuanto menos salimos del modo foto y vamos para casa para dejarlo ahí tranquilamente y por aquí a la derecha amigo que no me he olvidado está el cofre con aprox 140 monedos entiendo y minerales vamos a verlo no 125 y un cuero sin cortir vale por cierto por aquí arriba no hay nada ¿no? vale pues vámonos me mareo un poco al girar con el cámara vale que saltemos ¿no? en el ok por ahí también podemos girar por aquí también venga sigamos por aquí arriba también es que ahí la verticalidad me mola un montón mira lo que hay aquí amigos a ver otro 120 de monedos es que claro pillar esto mira un poquito menos 93 cada vez que digo un número es es menos ¿no? una cantidad me cago en todo ¿vale? y esto ojo plata ya que podría ser un diario o algo así vale ahí tenemos unas cadenas y aquí tenemos para saltar entiendo que es por aquí recuerdo que perdiste el control hay que pisar con cuidado aquí se huele el peligro ¿puedes pelear bien sin escudo? no sería la primera vez no la verdad es que no la verdad es que no y tiene pinta de batalla ¿no? venga apetit no hombre no si yo también no hombre no atreus joder ah cojones que puto susto loco vale cuidado que este tío llega más vale eso lo stuneamos está guay este que ha comido porque es enorme o sea Kratos vale cuidado Kratos es enorme también vale venga chaval ven pa'ca brutal brutal vale pues ya tenemos vida entonces por aquí ok tío me da un coraje cuando no sé bien por dónde es pero es por aquí es por aquí creo o sea entiendo que es por ese camino porque hay un pilar en el suelo que es el típico pilar que oculta la carga ¿no? eh vale por aquí no era era por el otro lado aquí bimba eh volvemos a aporrear las cosas por beneficio y diversión encantador si por qué no vámonos mimi oíste la oferta que hizo Odin la que le hizo el chico se la hizo fuera así que no muy bien pero no te preocupes nos la ha contado pero ¿qué pasa con lo que no nos ha contado? eh ese es el tema y por qué no te ha contado las cosas Kratos pues porque sabes que te vas a poner de mal humor pues ese es el temario amigo ese es el temario venga pues ahora sí que sí nos podemos largar escucho un sonido casi en casa ¿qué pasa? moleste la curiosidad del chico es propia de los jóvenes cuando yo era joven éramos obedientes eso es lo que quieres para él a ver hermano va a tomar su propio camino si no quieres que lo haga apartándose de ti espabila y camina con él un rato sí Kratos o sea si encontraste la manera de abrir el viaje entre reinos hasta Svartalfein seguro que habría mucho equipo de gran utilidad que... ya basta iremos ¿en serio? pero si no encontramos a Tyr será el fin de tu búsqueda para siempre vale parece que aquí va a haber un combate que recuerdo vamos a aparecer detrás de la casa fíjate pues chaval lo que no sé muy bien es por qué bueno porque no aparecen aquí enemigos pues porque será para más adelante entiendo que volveremos a esta parte sin duda gracias al al teleport que no sé dónde está esta es la otra parte ojo ah vale Sindri coño por todos los dioses ese es Atreus cuánto tiempo y cómo he crecido cuánto tiempo seguidme si queréis Brock mencionó que necesitabais un lugar seguro donde pasar la noche y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros porque seguimos siendo vuestros favoritos de momento a ver como te lo digo Sindri no tienes nada que contarme Sindri él nota diciendo anda cuánto has crecido y habéis salido furtivamente los dos en busca de las runas anda anda a dónde vamos a la cabaña más limpia de los nueve reinos y me gustaría que siguiera haciéndolo no lo digo por nadie en concreto Kratos tras el incidente con Thor preparamos unos aposentos para que pudierais planificar vuestro siguiente paso ya casi estamos vale mira cómo corre con los brazos vale tiempo de carga rápido vale pues creo ahora sí que sí que este es el mejor momento para dejarlo una vez ya conseguido nuestro objetivo de bueno encontrar un lugar a salvo creo que lo vamos a dejar para el próximo capítulo justo 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 por aquí creo que vamos estupendamente dos horitas y veintidós así que guay la verdad que me lo pasa increíble me está encantando y tengo muchas ganas de continuar así que bueno espero que os haya gustado también leeré los comentarios que me pongáis a ver que os está apareciendo de momento no he hecho spoilers y demás me gustaría saber si os gustaría que hiciera spoilers o no porque claro yo ya me he pasado este juego me lo pasé la primera vez y esta pues va a ser la segunda pero a lo mejor hay alguien que podemos entrar que no lo ha jugado ¿no? y está aquí conmigo pues también descubriendo un poquito la historia pedazo de historia y pedazo de lo que se viene así que nada muchas gracias por verlo deja un buen like un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!